¡Ey! ¡Judia! ¡Judia Colombiana! ¡La auténtica! ¡Oba! Bueno, después lo digan que soy machista de machista no tengo nada porque soy el macho En el mundo lo más bello que me ha podido suceder En el mundo lo más bello que me ha podido suceder Es de Benastillo, macho, pagosa de buena mujer Es de Benastillo, macho, pagosa de buena mujer ¡Ay, bendita sea mi mamá! ¡Por haberme salido mal! ¡Ay, bendita sea mi mamá! ¡Upa! ¡Por haberme salido mal! ¡Ay, bendita sea mi mamá! ¡Por haberme salido mal! ¡Ay, mamá! ¡Por haberme salido mal! ¡Ay, mamá! ¡Por haberme salido mal! ¡Por haberme salido mal! Hay un macho, Mr. Elfoy, en Nueva York Bolito Vega, Jorge Mesa, Mucho Sapo Mucho Campillo, un mar Me dicen que soy machista porque yo hago esto canto Me dicen que soy machista porque yo hago esto canto Machistas son las mujeres porque le gustan los machos Machistas son las mujeres porque le gustan los machos Y bendita sea mi mamá Con haberme parido más Ay bendita sea mi mamá Con haberme parido más Ay bendita sea mi mamá Con haberme parido más Ay mamá Con haberme parido más Que linda se ve en la rosa confundida en un vergel Ay Que linda se ve en la rosa confundida en un vergel Pero no son más hermosa que el beso de una mujer Pero no son más hermosa que el beso de una mujer Ay bendita sea mi mamá Con haberme parido más Ay bendita sea mi mamá Con haberme parido más Con haberme parido más Ay mamá que cosa tan sabrosa Ay Con haberme parido más Jorge Gartén Y Enrique Córdoba Rocha El Malle de Lorica El Malle de Lorica